...misterio, Sebastián Fuentes, CNN China. La precandidata presidencial Michelle Bachelet habló sobre la necesidad de cambiar la constitución. La exmandataria añadió que convocará a un equipo de especialistas para definir un nuevo texto y no descartó una asamblea constituyente como mecanismo para la reforma. Este equipo, en todo caso, dijo ella, va a definir cuál sería la mejor estrategia. ¿Qué tan efectiva puede ser esta medida? Francesco Gazzella lo cuenta en su informe. ¿Voy a hablar con los medios? No, yo no. ¿Ves? ¿Es que es un teléfono? ¿Es que tengo cero? Sí, porque no... ¿No hay que hablar? Entonces, ya. Paso. Al parecer, así de difícil de responder era la pregunta. Nadie quería hablar por la candidata Michelle Bachelet que en entrevista con The Clinic fue clara. Es necesaria una nueva constitución, dijo. Finalmente, y retomando su papel de vocero, fue Ricardo Lagos Beber, quien defendió la propuesta. Uno tiene varias opciones en la vida. O resignarse, es decir, no voy a tener nunca la mayoría para hacerlo, así que no me lo planteo y me quedo brazos cruzados. O la otra es decir, debemos modificar la constitución y vamos a conseguir esa mayoría y esos apoyos. Reforma a la educación, reforma tributaria y ahora su tercera promesa de campaña. Una reforma a la constitución. Michelle Bachelet dice que es necesaria, pero sabemos el alto cuórum que se necesita en el Congreso para llevar adelante esta iniciativa. ¿Qué tan efectivo puede ser hacer un cambio en esta materia? A mí me parece preocupante que un país no tenga una constitución que todos podamos sentir como nuestra constitución. En Estados Unidos y en Europa se habla de patriotismo constitucional. O sea, la gente incluso está en esos países dispuesta a ir a la guerra para defender su constitución. En Chile es un hecho de la causa que una parte importante de los ciudadanos nos sentimos que esta sea nuestra constitución. Hay que decir que la constitución política es el gran pacto social de un país. Y en consecuencia la idea no es que se cambie la constitución cada vez, sino que con el tiempo se le vayan haciendo los ajustes necesarios. Porque cambiar la constitución es un proceso político enorme, gigantesco. Y hoy por hoy todos estamos de acuerdo que tenemos un marco constitucional que a lo mejor necesita algunos ajustes, pero que no es un traje que nos quede tan malo como para pensar o considerar la posibilidad de reemplazar los 100%. Sin embargo, la promesa de una nueva carta fundamental es compleja de cumplir. Se necesitan dos tercios o tres quintos de ambas cámaras dependiendo del artículo. Escenario difícil teniendo en cuenta el empate que produce el sistema binominal. ¿Puede querer cambiarse la constitución hoy en día? Sí. ¿Puede desarrollarse una operación que modifique las reglas del juego para que permita cambiar la constitución? La respuesta también es afirmativa. ¿Se podrán lograr los acuerdos políticos para eso? Es una pregunta que está sin resolver. Bachelet dejó abierta la manera. Una asamblea constituyente u otro mecanismo lo definirá un equipo de especialistas que la exmandataria pronto convocará. Francesco Gazzella, CNN Chile. Como siempre en CNN Prime queremos conocer su opinión. ¿Qué le parece esta declaración de Michelle Bachelet sobre la necesidad de tener una nueva constitución?